En la ciudad surcoreana de Daejeon, el Silicon Valley del megatecnológico país asiático, un grupo de científicos desarrolla el humanoide Hubo, un robot que salvará vidas humanas en los próximos años. Hubo, cuya primera versión nació hace 12 años, ganó en 2015 el primer premio de robótica concedido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En esta prueba de élite, los robots debían llevar a cabo tareas de manera autónoma, tales como conducir un vehículo, abrir una puerta con cerradura o superar distintos obstáculos propios de una situación extrema. Este humanoide surcoreano estará destinado a reemplazar al ser humano en trabajos muy peligrosos, como accidentes o catástrofes, y su futuro estará relacionado con las Fuerzas Armadas, los servicios médicos o la lucha antiterrorista. El robot desarrollado por el CAIST, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, está formado por sensores, cables y piezas de metal, y destaca, según sus creadores, frente al resto de androides por su agilidad y su sentido del equilibrio. La producción de este automata, que a diferencia de otros es desmontable y cuenta con articulaciones casi humanas como codos o rodillas, cuesta alrededor de medio millón de dólares.